61 años de transformación bajo el manto de María, transmitiendo la fe. Somos una iglesia evangelizada y evangelizadora. Somos una iglesia alegre, con rostro andino. 61 años caminando juntos en la fe. Somos una iglesia dinámica y misionera, madre y formadora. Una iglesia viva y joven. Prelatura de Siguani. 61 años. ¿Qué consequences la segunda? Se nota la uncoveredación bajo el manto de rostro y 기� bottle. Lo hace para la frente. Se nota la ценación bajo el manto de María.